Cada jueves directivos del sector de la cultura llegan a comunidades alejadas de poblados cabeceras. Allí interactúan con artistas, público y quienes rectoran esos procesos en la base. Y el objetivo es precisamente visualizar el trabajo de los promotores culturales. ¿Qué está haciendo la cultura como institución? En primer lugar en esas comunidades y qué estamos enalteciendo y qué estamos resaltando nosotros y cuáles son los derroteros del sistema de la cultura en cada una de esas comunidades. Nos hace aprender de cómo en las comunidades se desarrolla y se comprende esa gran planificación que se hace a veces en las cabeceras municipales sin contar con las realidades concretas de cada comunidad. Y ese proceso de aprendizaje mutuo a mi juicio es la mayor riqueza que va teniendo estos intercambios. Este tipo de visitas creo que debe ser un poco más sistemático a los territorios, a los lugares. En primera, para poder esbozar un poco lo que se está haciendo en materia de cultura, para poder valorar hacia dónde vamos, hasta dónde hemos llegado, qué es lo que tenemos que seguir construyendo. Y por eso entonces es el fortalecimiento y que estamos revolucionando el trabajo comunitario, que no es nuevo para el sistema, pero que estamos en un momento ahora de esplendor y de revolucionar ese trabajo comunitario en cada una de las comunidades de nuestro territorio. Hasta el momento han visitado los territorios de Cautocristo, Guisa, Yara, Río Cauto, Jiguaní, y esta semana llegarán hasta Bartolomé Mazó. Así se estrechan vínculos beneficiosos para la cultura, justo donde se generan sus más genuinos rasgos. Ay, me voy de quererte a tanto, yo sí podame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando allá allá. Jaqueline Pérez, en directo.